A nombre del Departamento de Comunicación, invito al Dr. Manuel Guerrero a que pase al frente y a nombre del Espacio de Creación Transmedia, invito a Mario Márquez, que es el Coordinador de la Producción. Quedan unas palabras y podamos inaugurar este mural. Muchas gracias a todos y la verdad es que un mural como esto le da no solo vida, sino que también refuerza la noción de a qué se dedica este espacio, de la creatividad, la creación, la innovación, digamos, sin mucho formulario. Entonces, la verdad quiero agradecer muchísimo a Mari Carmen por haber tenido esta iniciativa, a Mario, al equipo del ST, todos los que participaron en esto. Y sobre todo, bueno, pues a nuestros creadores, a Smith, a Jesús Benítez y a Jonathan Jobb Kondo. Muchas gracias. Y pues, declaramos inaugurado este mural oficialmente. Y nomás agregar que, pues es esta idea de frescura y creatividad, en función con animación y diversos medios, a lo que estamos tratando de meternos en este nuevo espacio en la Universidad Iberoamericana. Y, pues todos son bienvenidos para que hagan este espacio de creación. Gracias a los artistas y a Mari Carmen. Bueno, desde Locomoción, festival de animación, los invitamos a seguir el resto de la programación en nuestras redes sociales. Y no sé si quieran agregar algo. Sí, a todos los que están aquí hoy, que vemos que les encanta la animación como a nosotros, inscríbanse al encuentro de animación, porque ahí vamos todos a crear un ambiente y una atmósfera de colaboración creativa, sin un fin de competencia negativo, sino al contrario, ver el talento que tenemos todos, cómo lo podemos compartir y cómo puedes aprender y cómo resolver los demás sus problemas de animación o sus situaciones con la animación. Ojalá y los podamos ver el sábado en locomociónfest.com diagonal edal pueden encontrar toda la información para inscribirse. Pues muchas gracias a Mari por recibir este proyecto. Gracias.